Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor Joven a través de Telesistema 11 y queremos enviar un abrazo a Edi Jiménez y Adriana Torres que están en sintonía con nosotros y la reportan a través del WhatsApp 849-360-9669. Ya estamos listos para presentarte el segmento Moda y Más con Girandi González, no sin antes desearle todo lo mejor en su día, precisamente a Girandi que hoy está de cumpleaños. Así que chicos, un aplausito para Girandi. Bien, Girandi, bienvenida, feliz cumpleaños. Gracias Madeline y a todo el equipo. Recibir este año con muchas bendiciones y que Dios sea el que me guíe en todo el camino, de verdad, a todo el público que sé que también, de seguro me están cantando el cumpleaños. Sí, sí, exactamente. Y vayan a roba Girandi González a felicitarle y a mandarle besito por ahí por las redes sociales también. Con mucho amor, ahí estaré respondiéndole. Vamos a iniciar con el segmento de Moda. Hoy en esta ocasión, como decía Madeline, vamos a hablar de las tendencias de otoño, ya que entramos en esta temporada y siempre se avecinan con ellas tendencias nuevas. Los diseñadores se inspiran y sacan siempre una colección. Ya teníamos la Semana de la Moda de New York, ahora tenemos la de Francia y ya en octubre tenemos la de Dominicana Moda, que es la nuestra. Y siempre tenemos muchas tendencias. En otoño vamos a ver, vamos a iniciar con el tejido terciopelo, que es un tejido ya para climas más fríos, pero a la gente le encanta utilizar este tejido porque es muy clásico, aporta elegancia, principalmente en colores vino, colores verde, colores frío. El tejido terciopelo es el que nosotros conocemos aquí como el pana, este tejido que es un poco acolchadito, por así llamarlo. Sí, esa es como la textura que tiene. Hay que también destacar que este tejido, como mencionaba, para el día es muy caluroso. Yo recomiendo que usted utilice este tipo de tejido en la noche, además de que no se vista completamente en un conjunto de pana, de verdad que no lo haga. Prefiera mejor utilizar elementos y complementos. Si usted, por ejemplo, tiene un collar que venga con este tejido, unos zapatos, solamente utilice una pieza en su outfit completo. Otra tendencia que se avecina es el color turquesa, chicle. Es un color sumamente llamativo, no esperado en otoño, porque en otoño siempre se utiliza colores nude, marrón, colores tierra, colores fríos como el gris, el azul, ya más oscuro. Pero el color turquesa viene a ser la parte llamativa, al igual que el color rosa pálido, que lo hemos visto en otras temporadas como primavera y verano, y sigue en otoño. En cuanto a los estampados, seguimos con las flores, aunque primavera ya se fue, vamos a seguir utilizando flores, pero en colores un poco más adaptados a la temporada de otoño. Los estampados de lunares, ojo con los estampados de lunares. Para utilizar este tipo de estampado tienes que tomar en cuenta tu tipo de cuerpo. No puedes utilizar estampados de lunares muy llamativos cuando lo que quieres es disimular una parte de tu cuerpo que de verdad no te agrada o no es el tipo de figura que quieres mostrar. Un ejemplo de esto es si tu parte de arriba es muy ancha o eres tipo de cuerpo triangular, debes de utilizar estampados lunares un poco menos llamativos, al igual que seas un tipo de cuerpo reloj arena donde tus caderas sean muy anchas, no utilices esos pantalones o falda de estampados lunares muy llamativos, sino lunares bolitas pequeñitas y también al igual que el terciopelo como mencionaba solamente utilizas una pieza con lunares. Puedes utilizar un vestido, pero si el vestido es de lunar utilizas complementos, accesorios neutros, color marrón, nude, poco llamativos. Hay muchas personas que le encantan el estilo pinup que es donde tu utilizas lunares y te colocas, por ejemplo, zapatos de punta rojo para llamar un poco más la atención, pero si lo que quieres disimular un poco utilizas complementos negros. Otra tendencia que se avecina también es, ya más bien es un estilo que es el hippie, va a estar muy marcado en otoño a esas chicas que les encanta utilizar ropa bohemia, muchos vestidos largos pero fluidos, transparencia también. Este estilo hippie viene muy de la mano de que para la temporada de otoño vamos a ver muchos festivales en diferentes países. Ya por ejemplo nosotros también vamos a tener próximamente un festival y la gente utiliza este tipo de ropa que es muy casual, bohemio, donde la gente se ve muy relajada. Otro estampado que viene para otoño es el garless. El garless es un estampado de cuadritos, bien pequeñito, es muy de oficina, pero lo vamos a ver también en las calles. Personas ya muy ligadas a la moda se atreven a utilizar este estampado para una fiesta, para salir a una actividad, es un estampado de cuadritos que en muchas tiendas ya está disponible y diseñadores se han sumado a crear colecciones con este estampado. Yo creo que ya hasta aquí nuestro segmento de tendencias, si ustedes pueden comentarme a través de las redes sociales los temas que quieren que hablemos aquí en el consumidor joven, si quieren por ejemplo que yo les escriba también todas las tendencias que acabo de mencionar, si no pudieron anotar alguna, estoy a la orden en arroba Girandi González a través de Instagram y también a través del consumidor joven por ahí, con el consumidor, me pueden escribir. Muchas gracias y que sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias Girandi González, como siempre un contenido súper interesante. Y Girandi ahí mencionaba un truco que mucha gente no lo toma en cuenta, pero que es muy importante y que con algo simple puedes lograr proyectar lo que deseas y es la parte de los estampados, que cuando tú quieres disimular un área, no puedes poner estampados grandes en esa área que quieres disimular y cuando quieres lograr el efecto contrario de resaltarla, pues entonces sí. Ahí estuvimos viendo las tendencias para este otoño.